Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo están de manteles largos ya que están festejando 52 años de casados un aplauso gigantesco a esta pareja tan bella con toda la situación mundial que estamos viviendo ellos no pudieron festejar a lo grande como hubiesen deseado pero obviamente no podían dejar pasar este día desapercibido por lo tanto su hija Verónica del Castillo los llevó a comer a un lugar súper especial en la Ciudad de México ella llevó a la enamorada pareja al restaurante donde su papá le pidió a su mamá que fuera su novia a través de una entrevista con medios de comunicación Eric del Castillo aseguró que estar casado con su esposa por 52 años le daba mucha satisfacción en el restaurante San Angelín ellos en compañía de Verónica y un amigo suyo disfrutaron la comida al por mayor Eric del Castillo contó que antes de pedirle a Kate Trillo que fuera su esposa ellos duraron tan solo 9 meses de novios afirmando que cuando la conoció a él le gustó todo de ella su belleza, su forma de pensar y hasta su familia para festejar este 52 aniversario Eric le regaló a su esposa una pulsera y entre risas él dijo que ella a él no le dio nada pero que a estas alturas ya los regalos no eran necesarios pero sin duda alguna un detalle súper especial fue que su hija Kate del Castillo les mandó las mañanitas y les marcó por teléfono diciéndoles que deseaba estar con ellos y en plan de broma hasta los felicito por aguantarse tantos años en esta entrevista también se le preguntó al afamado actor ¿cuál era el secreto para estar 52 años con una sola persona? a lo que él respondió primero es el amor después tener templanza y entender que los contratiempos son normales cuando hay amor para todo hay solución además en mi caso cuenta el amor que tengo por mis hijas amo a mi familia precisamente en esta entrevista Eric del Castillo confesó que durante un momento ellos estuvieron a punto de tirar la toalla el histrión contó que en una ocasión él le pidió el divorcio a Kate Trillo y ella muy sencilla aceptó la cosa fue que cuando estaban con sus hijas una de ellas le dijo papá ya nos vamos a la casa él le respondió este... no tengo... tengo que trabajar echándole una verdad que no era para nada cierta en ese momento Kate Trillo le dijo diles la verdad diles que nos vamos a divorciar Eric platicó que después de ver la cara de tristeza de sus hijas sobre todo ver la carita de Verónica ya que ella era la mayor él inmediatamente dijo no hijitas no nos vamos a divorciar en ese momento exacto él supo que tenía que quedarse con esa mujer sí o sí él contó que abrazó a sus hijas con todas sus fuerzas se fueron a la casa todos juntos y asuntos arreglados Verónica del Castillo confesó que sus papás estando viviendo ya su etapa adulta se han dado cuenta que ninguno concibe la vida sin el otro ahorita con toda esta situación que estamos viviendo debido a la enfermedad mundial Verónica comentó que un día su mamá le dijo si tu papá se contagia de esa enfermedad yo le doy un beso y parto de este mundo con él Verónica comentó que aunque se tratase de una broma parecía que ellos hubieran hecho un pacto como el de Romeo y Julieta es decir si uno se va el otro lo acompaña en definitiva un amor para recordar y una historia de amor completamente ejemplar muchísimas felicidades a esta pareja y que duran muchos años más esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye bye